Hermanos, paz de Cristo. Me da mucho gusto poder dirigirme a ustedes una vez más este día domingo. Espero que estén bien, que estén disfrutando las bendiciones de nuestro gran Dios. El domingo pasado tuvimos un excelente culto aquí en el estacionamiento de nuestra iglesia. Nos gozamos. Vino un buen grupo de hermanos. Estuvo muy bonito. Y les estamos invitando, hermanos. Anímense. Venga hacia el santuario. Y goce de la confraternidad de los hermanos. Ustedes van a ver cómo Dios los va a ayudar y Dios los va a proteger. Dios es bueno. Quiero invitarlos a que abran conmigo sus Biblias a Mateo capítulo 6, versículo 5, perdón, versículo número 7 al versículo número 13. Y vamos a dar lectura a esta porción de la escritura. Amén. Abran sus Biblias, por favor. Dice la escritura lo siguiente. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Y vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Oremos. Señor, bendice a todos los que escuchan, Señor, la palabra de Dios en esta mañana. Que la gracia de Dios y el poder de Dios y las misericordias de Dios nos acompañen, nos abracen, nos bendigan. Señor, gracias por que eres tan bueno con nosotros. Gracias por tus favores que son nuevos cada día. Te pido, Señor, que estés con nosotros en este tiempo en que estaremos considerando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada en nuestro sermón hablamos de dos cosas. Primero, dijimos que nuestras oraciones se hacen significantes, porque el Espíritu Santo nos ayuda a orar. El Espíritu Santo, cuando estamos orando con gimidos indecibles, Romanos 8, 26 y 27, comienza a interceder por nosotros, nos asiste. El Espíritu que conoce la mente de Dios y los propósitos de Dios llega a ser nuestro compañero en oración. Y él llena todos los huecos. Este fue el mensaje de la semana pasada. También dijimos que nuestras oraciones deben de ser oraciones que nos llenan, nos hacen sentir satisfechos. Deben ser oraciones que nos premian con respuestas del cielo y también con galardones, premios que recibiremos en el cielo cuando lleguemos a la gloria con Dios. Mencionamos en el sermón de la semana pasada que Jesús se disgustaba bastante cuando él comenzó a enseñar sobre la oración con los hipócritas o los líderes religiosos que enseñaban su devoción en las esquinas de las calles, orando para recibir los aplausos de los hombres. Mencionamos que la razón, o de menos una de las razones que esto tanto desagradaba a Jesús y a nuestro Dios es porque esa clase de oración es completamente inefectiva. Y esta es la clase de oración que estaban modelando los líderes religiosos de ese día. Esas clases de oraciones no reciben premio, no reciben galardón eternal ni en la aprobación de Dios. Y eso, eso era algo terrible porque Dios quería, Jesucristo quería que hubiera una distinción clara entre las oraciones que ora la gente y las oraciones que ora el cristiano. Las oraciones que oran las multitudes y las oraciones que oran nosotros que hemos creído en Dios. Él quería que hubiera una grande distinción entre los cristianos y todos los demás. Es cierto, la oración, dijo Ian Bounds, no se aprende en el salón, sino en el aposento. No se aprende en el lugar público, sino que la oración se aprende en el lugar secreto. Es interesante para mí que otra vez Jesucristo se interesaba en conservar o introducir a la mente de los discípulos esta verdad. La oración es efectiva y poderosa. La oración es algo que Dios premia, que Dios bendice. Y no solo lo enseñó así en Mateo 6, sino que si vamos al libro de Lucas, capítulo 11, versículos 1 y 2, allí vamos a leer otra ocasión en que Jesucristo está de nuevo enseñando la oración del Padre Nuestro. Miren lo que dice la escritura. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Jesús enseñó a sus discípulos y les dijo. Ahora esto es interesante. Porque me parece a mí que esta escritura está diciendo que cuando los discípulos en una ocasión comenzaron a observar a Jesús orar, algo sucedió en ellos. Se les prendió el foco, como dicen por ahí. Ellos entendieron que la manera en que ellos oraban y que ellos se acercaban a Dios era completamente diferente en calidad. La experiencia completamente diferente a lo que Jesús estaba haciendo cuando Él se acercaba al Padre, cuando Él se acercaba en sus oraciones a su Padre Celestial. Una cosa al observar a Jesús llegó a ser obvio a los discípulos y era lo siguiente, que las oraciones de los discípulos eran inefectivos. Los discípulos necesitaban cambiar. La calidad de oración de ellos era diferente a lo que era la de Jesús y por tanto que les ha de ver incomodado, realizaron, entendieron, comprendieron que sus oraciones no eran efectivas, no eran poderosas. Entonces le preguntaron a Jesús que Él les enseñara a orar. Interesante, ¿verdad? Que todo mejoramiento en la iglesia, hermano, comienza con que usted mejore, con que yo mejore. Todo mejoramiento comienza con automejoramiento. Si yo quiero que mi iglesia crezca de un nivel de oración al otro nivel de oración, si yo quiero que haya un avivamiento en la tierra del poder de Dios, el asunto no es criticar a la iglesia o criticar a otros porque no oran. El detalle es mejorarme a mí mismo, hacer lo que hicieron los discípulos, decirle al Señor, mira, Padre, por favor, ayúdame, enséñame a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Necesitamos mejorar, aunque hemos estado haciendo todo esto en toda nuestra vida, necesitamos mejorar lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Déjeme hablar con los líderes religiosos, con los líderes más bien de nuestra iglesia. Cuando hablo de líderes, no solo hablo de líderes de nominal, ni obispos, ni pastores, ni ministros, estoy hablando también con los padres del hogar. Y déjeme decirles algo que yo veo muy interesante en lo que hizo Jesucristo. Él primero modeló la oración y entonces enseñó la oración. Usted preguntaría, ¿pero por qué? ¿Por qué es que Jesús primero modela la oración y entonces después enseña la oración? ¿Saben por qué? Porque modelar mueve el corazón y enseñar mueve la mente. Y nosotros necesitamos mover el corazón y la mente. Si es que nosotros entrenar el corazón y la mente. Si es que nosotros vamos a llegar a ser cristianos que oran efectivamente. La otra cosa es esta, que cuando uno enseña y exhorta y regaña o reprende o lo que sea la gente por no orar y la gente no lo ve a uno orar, no pone el ejemplo. Entonces, esto es interesante, ¿verdad? Que tarde o temprano la palabra, el estímulo, el ánimo, el llamado a la congregación, el llamado a la familia, el llamado a la esposa a orar, llega a ser algo casi nulo y inefectivo. Porque son palabras sin acciones. No, hermanos, el avivamiento, el mover de Dios comienza primero con que yo mejore, quién yo soy, cómo estoy orando y mi compromiso con Dios en la oración. Y si yo puedo mejorar eso, entonces la verdad es esto, que todo va a comenzar a cambiar. Todo gran mover de Dios comienza con un hombre, con una mujer, poniéndose en su rodilla y clamando a Dios y pidiéndole a Dios un grande mover del Espíritu Santo. De nuevo, el punto es este, que Cristo enseña que la oración cristiana debe de ser efectiva, debe de ser poderosa. En el mundo se ofrecen oraciones donde quiera, hermanos. Los judíos oran, los musulmanes oran, los budistas oran, los hindus oran, cristianos, católicos, protestantes, cristianos liberales, cristianos conservadores y a veces hasta los ateos oran. Todos oran, hermanos. Pero el problema es que la gran mayoría de las oraciones que se están ofreciendo a Dios, como los discípulos, se ofrecen pero no son efectivos. Oran, pero en realidad no saben cómo orar. Y no es hasta que ven a alguien que está entrado con Dios, que está metido con Dios, que sí sabe conectarse con Dios. No es hasta que ven a esa persona orar, que algo cambia en sus mentes y en su corazón que los hace despertar a la realidad. Que la razón que están tan frustrados y tan desanimados con el asunto de la oración es porque no han sabido cómo orar. Interesante, ¿verdad? Los discípulos miraron a Jesús y todo comenzó a cambiar. Y un discípulo le dijo, Señor, enséñanos. Como Juan le enseñó a sus discípulos. Interesante, ¿verdad? La gente ora y muy devota para orar. El rosario lo ora, la gente católica, no solo ellos, los luteranos también oran y mucha gente. Oran oraciones cristianas, oraciones budistas, orando, repitiendo una y otra vez. El lenguaje y la dirección de la oración cambia. Las palabras cambian de los luteranos a los católicos, a los budistas y a todo lo demás. Pero la verdad es que una gran parte de estas oraciones no son efectivas. El rosario, que es una oración que oran protestantes, tanto como católicos, algunos protestantes, es una oración repetitiva que denota devoción a María, la madre de Jesús. El rosario se compone de cuatro oraciones. El credo de los apóstoles, el Padre Nuestro, Ave María y Gloria, el Padre. Estas cuatro oraciones se oran repetitivamente, una y otra y otra vez, para demostrar su devoción a Dios. Miren, hermanos. Jesús dijo en Mateo 6, 7 al 9, llorando, no uséis vanas repeticiones. Interesante, ¿verdad? Claramente nos enseña el Señor, no lo hagas. ¿Y qué es lo que la gran mayoría del mundo religioso está haciendo? Cristiano tanto como pagano. Repeticiones, repeticiones. Orando la misma cosa una y otra y otra vez. No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Interesante, que la repetición carece de intimidad y que largas oraciones carecen de efectividad. Es decir, no nomás porque yo oro mucho tiempo o rezo mucho tiempo, quiere decir que mis oraciones ahora tienen que ser oídas por Dios o van a ser efectivas. No, hermanos. Jesús enseñó aquí, ni penséis que por su palabrería serán oídos. Jesús enseñaba que habían otras cosas de mayor importancia. Por ejemplo, la intimidad, la relación con Dios. La efectividad y el poder en la oración, la asistencia del Espíritu Santo. Fue C.H. Purgeon, un gran predicador de años atrás, que dijo, La verdadera oración se mide por peso, no por prolongación. Pero así es como mucha gente ora, oraciones repetitivas. Segundo lugar, Jesús nos enseñó no orar, oraciones egoístas. Y esto lo estudiamos la semana pasada. Miren lo que dice Jesús en el versículo número 5. Y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa, ya la recibieron. Oraciones inefectivas son aquellas oraciones que no están centradas en la voluntad de Dios para ser efectivas. Entonces, toda nuestra oración tiene que girar alrededor de qué es lo que Dios quiere. Qué es lo que Dios dice. Jesús nos enseña entonces en el Padre Nuestro, no qué decir, sino que nos da una guía o una estructura de cómo orar. Para que nuestras oraciones puedan ser íntimas y efectivas. Yo quiero que usted piense por un momento de los personajes de la Biblia y las oraciones que se menciona que ellos oraron. Moisés, por ejemplo, intercedió por el pueblo de Dios en Israel cuando Dios buscaba destruir a Israel por su rebeldía. Les pregunto, ¿oró nomás Moisés por orar o Moisés esperaba ver que Dios hiciera algo de su oración? Cuando Abraham oró por Lot y por la familia de Lot que estaba en Sodoma y Gomorra y detuvo el ángel de Jehová y dialogó, discutió, intercedió, habló con ese ángel por esa familia de Lot. ¿Estaba nomás orando por orar para cumplir una obligación religiosa o quería él lograr algo con esa oración? La respuesta es obvia. Nosotros conocemos las historias. Cuando Ezequías oró por liberación porque el ejército de los asirios había rodeado a Samaria. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? ¿Este hombre está orando nomás por orar o necesita que Dios salga? Es decir, el punto es que en la Biblia lo que nosotros vemos uno y otro y otra vez, que los hombres oran, los hombres de Dios oran. Pero no nomás, seguro que oraban para tener ese contacto y esa relación con Dios. Pero no nomás oraban por orar, oraban porque Dios estaba vivo, porque Dios era real, porque ellos estaban en relación con Él. Y cuando era necesario para recibir algo, no nomás por orar. No era el cumplimiento de una vana repetición de oraciones. Ellos oraban porque necesitaban y sabían que Dios escuchaba y que Dios respondía a sus oraciones. Hermanos, escúchenme. Parte de la frustración de Jesús, no frustración, parte de la ira de lo que provocó estas palabras de Jesús hacia esos pariseos, líderes religiosos, hipócritas, fue que sí. Si ellos estaban modelando la oración para toda la generación y aún aquellos cristianos que estaban todavía dentro del judaísmo, si esas eran las oraciones que se estaban modelando, entonces las oraciones de los cristianos iban a ser completamente inefectivas como las oraciones de estos fariseos. Pero no, hermanos, no, la intención de Jesús era que cuando los cristianos oren, algo dinámico esté sucediendo, algo profundo, algo significante esté llevándose a cabo en el reino de Dios y según la voluntad de Dios. Entonces, otra vez, yo creo que lo que Jesús está presentando aquí es un orden de oración o un plan de oración, una guía o una estructura de oración, pasos de oración. No nomás oren el Padre nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre en una forma repetitiva, no. Al contrario, nos estaba enseñando cómo orar al darnos pasos, guía, estructura de la oración. Esto no es raro porque desde que yo tengo de joven he estado conscientes de diferentes sistemas de oración. Por ejemplo, años atrás, cuando estaba yo joven, y aún hoy en día, de vez en cuando, soy de la estructura de ACTS, A-C-T-S. En inglés, la palabra ACTS quiere decir hechos. A, adoración. C, confesión. T, thanksgiving o agradecimiento. S, suplicar o suplicación. Supplication, suplicar. Y este era un orden para orar. Primero uno adora a Dios, entonces uno confesa a Dios, entonces uno le da gracias a Dios, uno le pide a Dios. Ese era el orden, ¿verdad? Y eso le daba una estructura a la oración. Y esencialmente este ACTS plan, este plan de oración, se basa en elementos básicos de la oración. ¿Qué es lo que debemos de hacer en la oración? Adorar, confesar, dar gracias y pedir. Y así se hace ese acróstico. Entonces, también hay el plan de oración del tabernáculo. Y este plan de oración se basa en el acercamiento del sumo sacerdote en el día de la propiciación en el Antiguo Testamento. Y es esencialmente esto. Tiene que ver con los, the furniture, el altar de bronce, el lavacro de agua, el candelabro de oro, la mesa de la propiciación, el altar del incenso, el arco del pacto y la silla de, the mercy seat, la silla de misericordia. No sé cómo traducirlo en español. Y estos eran los, the furnishings o los elementos que había en el tabernáculo. Y cada uno representa un paso de acercamiento a Dios. Uno comienza orando en la cruz, en el sacrificio, en la sangre, en Cristo Jesús y lo que hizo por nosotros. Y así sucesivamente va entrando a la presencia de Dios hasta estar en el lugar santísimo. Es un orden. Ahora, yo no le estoy diciendo que usen el que les voy a enseñar ahora necesariamente. Lo que sí estoy diciendo, usted puede escoger el que quiere, pero lo que sí estoy diciendo es que use un sistema o use un orden de acercamiento a Dios. Use una estructura para desarrollar su corazón y su vida y entrar en la presencia de Dios. Lo que nosotros en la iglesia local hacemos se llama las cinco puertas de oración. Y las cinco puertas de oración se basan en la oración del Padre Nuestro. Mateo 6, 19 al, 6, 9 al 13. Que dice de esta manera, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sobrevenga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánsnoslo hoy. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mar. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Miren, así es como nosotros, yo recomiendo a la iglesia que creen una estructura del Padre Nuestro para acercarse a Dios y orar. Y esto es lo que vamos a estar explicando en las siguientes seis semanas, en mucho más detalle. Pero ahora en breve, solo les voy a dar los diferentes pasos de acceso a Dios, o diferentes estaciones de oración. A las cinco puertas de oración. Número uno, es adoración o tu relación con Dios. Es el primer, la primera puerta. La segunda puerta es orar por uno mismo, o tu interacción con ti mismo. Cómo tú te percibes, cómo te ves, qué necesitas. Número tres, nuestra oración, orando por otras personas, o tu relación con otros individuos. Número cuatro, es la guerra espiritual. Tu relación con el mundo, o el ámbito espiritual. Número cinco, la palabra, o la soberanía de Dios. Es decir, tu relación con la palabra. Y Dios que reina sobre todas las cosas. Ahora, ¿por qué escogí el concepto de la puerta? Bueno, para ser honesto, años atrás, cuando era joven, me recuerdo que un predicador de la Iglesia Pentecostal Unida predicó una serie de sermones sobre, que llamó las puertas de oración, the doors of prayer. Y él tomó los elementos de oración, la intercesión, la suplicación, adoración, todos estos diferentes elementos de oración, y predicó una serie de sermones. En realidad, poderosísimo, muy, muy efectivo. Y de esa idea, de esa serie de sermones, tomé yo la idea de puertas. Las cinco puertas. Tomé esa idea y la apliqué a la oración del Padre Nuestro. Ahora, la idea de puertas no es algo ajeno a la Biblia. En el tabernáculo había tres diferentes puertas de acceso. Primero estaba la puerta que estaba, que separaba el pueblo del atrio exterior. Allí el pecador penitente llegaba y ofrecía su sacrificio. Y entonces, después de eso, estaba la puerta a la tienda que se llamaba el tabernáculo. Y allí solo el sacerdote podía entrar. Y entonces, dentro del tabernáculo, en el lugar santo, había una cortina, la tercera puerta. Y detrás de la cortina estaba la gloria de Dios. Y estas tres puertas representan tres niveles de acceso a Dios. Y eso, pues, es algo muy bonito, ¿verdad? Se puede elaborar. Y hay hermanos que así es como se van acercando al Señor. Entran por la primera, la segunda, la tercera puerta de oración. Y en cada paso hay diferentes cosas que considerar y que hacer. Y esta semana pasada hablaba con una hermana, o esta semana más bien, con una hermana que me, con mucha emoción, decía, pastor, ha oído de la oración del tabernáculo. Le dije, sí, ha oído algo de ello. Y me explicaba ella, muy emocionada por lo que ella había aprendido de su hijo. Una forma de orar que practicó y que le fue muy útil. Y yo dije, pues, gloria a Dios. Yo no le estoy diciendo a todos que oren las cinco puertas de oración. Lo que sí estoy diciendo, usen esta estructura. Lo que sí estoy diciendo, sean efectivos. Búsquenle hasta que encuentren algo que sea útil. Yo creo que las cinco puertas de oración nos pueden ayudar a nosotros, según las vemos en el libro del Padre, en la oración del Padre nuestro. Déjenme explicarlos en breve y aquí en un momento terminaré, concluiré este mensaje. Y otra vez, en las siguientes semanas, hermanos, vamos a estar elaborando en mucho más detalle sobre estas diferentes puertas. La puerta número uno, mi relación con Dios. Las palabras claves son adoración, intimidad, santidad y sumisión. Oigan lo que dice la escritura. Y allí vean estas palabras. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En la primera puerta, en nuestra relación con Dios, nosotros estamos enfocados en adorar, en intimidad, en santidad y en sumisión. Después de parar allí un tiempo y estar en la presencia del Señor y buscar intimidad, conexión con Dios, vamos a la segunda puerta. La segunda puerta es donde uno ora por uno mismo. Aquí es la suplicación. Las palabras claves van a ser mis necesidades, el pan mío, el pan nuestro de cada día. Y también mis relaciones. Perdóname como yo perdono, mi relación con Dios y mi relación con otros. Escuchen. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si vieron allí, estas palabras claves, pan de cada día, mi relación con Dios, perdóname, mi relación con otros como yo perdono. Puerta número tres, oración por otros. Esto se llama intercesión, oración por otros. Las palabras claves son las mismas palabras que oramos anteriormente. Aquí yo hago una distinción fina. El versículo 11. El pan nuestro, noten el pronombre plural. De cada día, danoslo, verbo plural, hoy. Y perdónanos, verbo plural, nuestras, pronombre plural, deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, en este tercer paso de oración, usted no solo está orando por uno mismo, está orando por otras personas. Por eso el plural. Perdónanos. Nuestras, deudas, como también nosotros. El pan nuestro, de cada día, danoslo. En otras palabras, la vida no solo está invitando a orar por otros, no está invitando, por nosotros mismos, nos está invitando a orar por otras personas también. Ahora miren el paso, la puerta número cuatro, que es guerra espiritual. Y aquí se habla de revelación. Las palabras claves son tentación y del mal. Y en realidad la palabra allí es del maligno. Del malo. Escuchen. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí en esta cuarta puerta de oración, usted no nomás ora por pan, pero no nomás ora por perdón. Las cosas que usted puede ver, que usted palpa, que usted necesita, sino que se va a otro ámbito. Y usted reconoce que aquí hay una guerra espiritual que se está peleando. Usted sabe que hay tentaciones, luchas, trampas que el diablo va a poner delante de uno. Y usted necesita la asistencia de Dios para evitar esas cosas. Allí usted también reconoce que hay un maligno que está obrando con todos sus ejércitos para atacar, para destruir, para desanimar. Y usted se dirige a ese ámbito espiritual, sean lenguas o sea como sea, pero usted se enfoca en no solo el carácter, no solo el problema, no solo la falta, sino en el ámbito espiritual que influye y que a veces dirige esas cosas que afecten nuestra vida. Y en último lugar, la quinta puerta, la palabra o la soberanía de Dios. Las palabras claves son reino, son poder, gloria y amén. Miren, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Que reconocemos allí, la soberanía de Dios manifiesta en la palabra. Es decir, usted lee la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que a lo largo de toda la historia, la mano de Dios ha movido naciones, pueblos, gentes, individuos, en circunstancias adversas y buenas, difíciles, como fáciles, en todo lugar y en todo tiempo. La mano de Dios ha dirigido el curso y el destino de los hombres. Y así, en la palabra, nosotros reconocemos la soberanía de Dios. Después de haberle pedido por nosotros, después de tener necesidad y pedirle que la suple, supla, después de pedirle por nuestras relaciones, después de reconocer el ámbito espiritual que se mueve y que trata de afectar nuestras vidas, después de adorar a Dios y someternos a su voluntad, después de reconocer la santidad y que Él es nuestro Padre, intimidad con Él. Después de todo esto, nosotros decimos amén y nos vamos con paz, sabiendo que no importa la estación de mi vida, donde yo me encuentre, donde yo esté, Dios está en control de todas las cosas. Y no importa mi situación, me voy en paz, entendiendo que Dios va a manejar y obrar todas las cosas para su gloria y para su honra. Y al fin la voluntad de Dios, sea cual sea, se va a hacer. Todo esto, lo digo, creo que Jesús enseñó de menos la oración del Padre Nuestro para que nosotros pudiésemos ser efectivos y tener poder, disfrutar los premios, disfrutar la bendición de poder orar y acercarnos a Dios y recibir la recompensa que Dios da a lo que les ama. Hermanos, vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude en nuestro tiempo de emocionar con Él y en nuestro acercamiento a Él. Busquemos la presencia de Dios, busquemos un avivamiento, un mover de Dios sobre nuestra tierra. Nuestra tierra necesita a Dios. Señor, bendice a este pueblo que ha oído este mensaje en esta tarde. Tu misericordia, tu gracia nos cambie. Tu misericordia y tu gracia, Señor, nos ayude. Ayúdanos, Señor, a procurar tu presencia, a buscarte a ti, a seguirte, Señor, y a andar contigo días cerca. Bendice a tu pueblo esta semana, te lo pido. En el nombre de Jesucristo. Hermano, mi deseo es que Dios los bendiga, que los prospere esta semana. Busquemos a Dios. Amén.